¿Cuánto amas al Señor? ¿Lo amas porque recibes sus bendiciones? ¿Y si no la recibieras, amarías al Señor igual? ¿Amas al Señor porque tienes una familia, tienes un trabajo, tienes salud, porque no te has contagiado de COVID? ¿Y si no fuese así, también lo amarías y lo honrarías? Entonces, ¿cuántos de nosotros, si fuésemos probados en nuestra fe, tal vez nos diésemos cuenta que no somos verdaderos adoradores de Dios? Si viniese la prueba y tuviésemos que perder nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro dinero, nuestra economía, y aún a los seres que amamos, ¿también honraríamos a Dios? ¿Seguiríamos obedeciendo a Dios? En el estudio de ayer, del capítulo 21 de Génesis, hablamos que por fin, después de 25 años, Abraham recibe la promesa de su hijo, y no alcanzo a imaginar la felicidad de tan anhelado acontecimiento. Ahora, en el capítulo 22 del estudio de hoy, el Señor le dice a Abraham, Toma ahora tu hijo, tu único, a Isaá, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad y ofrécelo allí. Viene una escena que pondrá a prueba a Abraham de la manera más alta que se puede probar a un ser humano. Cuando todo parece ser perfecto en la vida de Abraham, viene la prueba para ver si realmente Abraham ama a Dios sobre todas las cosas. La Biblia no menciona a Abraham discutiendo con el Señor, lo muestra obedeciendo. Y Génesis 22.3 dice, Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el bardo su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaá su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham está confiando en Dios, aun cuando no entiende. A veces decimos, no voy a obedecer o creer hasta que lo entienda todo, pero esto es igualarme con Dios. No imagino la escena de Abraham con el corazón triste hecho pedazos, pero dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo. Abraham tenía claras las palabras de Marcos 12.30, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Dios le dice a Abraham, Conozco que temes a Dios. Finalmente la prueba termina. Y Dios le dice por medio del ángel a Abraham, que ya no es necesario que lleve a cabo este cometido. Si nos ha impactado profundamente el sacrificio que estuvo a punto de hacer un padre a su propio hijo por amor a Dios, entonces tienes que saber esta otra historia, donde un padre sacrificó a su hijo por amor a ti, y donde a diferencia de Abraham, no se detuvo el sacrificio, sino que se consumió. La Biblia dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! Gracias por ver el video